y siendo hoy día 23 miércoles 23 de octubre del 2013 en este sector denominado vía la barcelona me encuentro ubicado aquí en la iglesia águila blanca donde después de algunos meses ya está construido esta iglesia y aún está construyéndose voy a divisar aquí un poquito como testimonio aquí en este sector en este sector está ya construido esto es para el comedor para el comedor un comedor donde en la próxima visita que se va a hacer y la invitación de todas las iglesias se va vamos a tener una fiesta la última fiesta de este año siguiendo la fiesta bíblica anteriormente fue la fiesta de tabernáculos con el hermano bien allá en trinidad tubago y ahora en diciembre cuatro cinco y seis siete vamos a tener la gran fiesta entonces para eso es la razón y el motivo por la que estamos apresurando haciendo esta construcción y entonces aquí tenemos aquí tenemos a los hermanos por ejemplo tenemos aquí al hermano gerardo al hermano gerardo quien también está dando duro en el trabajo él está ahorita pintando estas puertas queremos que nos diga algunas palabritas mi hermano gerardo dios le bendiga yo le bendiga hermano para mí es un placer y un gusto aquí estar con todos los hermanos trabajando haciendo algo no para la gloria del señor podemos que todo lo que hacemos expresamos lo que creemos expresamos con obras porque esa fe son obras expresadas entonces bueno pero no tampoco van a gloriarnos o creyéndonos ser algo no no simplemente dándole siempre la gloria al señor porque él dice si ni nada podéis hacerlo entonces si él no está en un asunto de que sirve que hagamos tanto esfuerzo si él no está agradado lo importante es que él esté agradado cuando él está agradado dice cuando no nos apartamos ni de día ni de noche estamos con su palabra en todo tiempo hablándolo, meditándolo, escuchándolo en todo tiempo entonces ahí es cuando él se agrada pero cuando dejamos su palabra ahí no está agradado entonces de que sirve todo lo que hagamos si dejamos lo que es principal que es la palabra tengamos la palabra y trabajemos y hagamos todo para la gloria del señor hermano hermano una cosa sobrenatural que ha sucedido por ejemplo en el mes de diciembre va a haber una fiesta que nos puede decir bueno ya tenemos seis meses con gran expectativa ¿no? del acontecimiento que va a pasar van a venir hermano bien ministro ¿no? hombres de Dios que van a tomar la palabra y van a darla según el clamor que hay en el pueblo ¿no? porque uno tiene que jalar ¿no? y eso que va a jalar uno es para la edificación de nuestra alma ¿no? y bendiciones para todos entonces estamos en gran expectativa y esperando este gran acontecimiento que va a ser y por eso estamos trabajando con amor, con pasión este con gran este regocijo en nuestro corazón también hermano todo por eso agradecidos a Dios ¿no? estamos en esa expectativa estamos esperando que Dios derrame bendición sobre abundancia nos invita el resto de los hermanos que bueno a todos los que lean tal vez este video pues le damos una cordial invitación esperando pues que puedan venir o si no pues visitarnos en la página web ¿no? www.aguilablanca.org ahí también estaremos y esperando pues ¿no? tus oraciones por todo esto que sea Dios mismo haciéndolo todo Amén hermano mi hermano Dios le bendiga Amén aquí vamos con otro hermano que está aquí soldando este es mi hermano Rojas le vamos a quitar un poquito de tiempo para que nos hable un poquito su experiencia cuál es la razón o el motivo que nos ha impulsado a estar trabajando aquí yo le bendiga hermano ya hermano yo le bendiga igualmente realmente o sea lo que nos motiva lo que nos impulsa a hacer estas cosas bueno realmente es el es el amor que Dios ha expresado primeramente para nosotros ¿no? entendiendo que las leyes de Dios son justas ¿no? nosotros vemos que la Biblia dice que como nosotros tratamos a Dios Dios de la misma manera nos trata a nosotros y entendiendo esas cosas entonces queremos hacer algo ¿no? no es algo grande pero lo poco que Dios nos permite hacer lo queremos hacer con todo nuestro corazón con toda sinceridad ¿no? porque sabemos que es para los hijos de Dios entonces eso es lo que nos motiva el profeta dice que un corazón salvo un alma salva siempre quiere hacer algo por Dios ¿no? entonces es la expectativa que tenemos ¿no? y con ese anhelo de que nuestros hermanos vengan no solamente se impresionen del trabajo que hemos hecho ¿no? sino también con esa expectativa de la palabra ¿no? meditando en la palabra porque eso es lo que nosotros creemos que eso es lo que ha traído todos estos resultados la palabra ¿no? en la escena entonces no queremos solamente tener algo bonito en lo físico pero en nuestro corazón que la atracción sea verdaderamente la vida el carácter de cada creyente ver el carácter de cada creyente al creer la palabra entonces eso es hermanos solamente lo que nos impresiona ¿no? y que y que donde quiera que llegue estas palabras verdaderamente puedan servir a alguien para que lo hagamos sin ningún interés ¿no? sin ningún interés sin ningún mal sin un objetivo errado sino el único objetivo es que Dios se agrade a nosotros ve en lo poco si en lo poco somos fiel dijo Jesús ¿no? en lo mucho de él nos pondrá entonces hermanos en eso estamos confiando y Dios les bendiga hermano pasen bien Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano entonces miren miramos que aquí está ya solamente falta el techo el techo y vamos a también a pedir unas pequeñas palabras a los hermanos de aquí adentro que también nos pueden aportar con con mucha información por la que nos ha motivado a hacer este trabajo buenos días hermano Dios les bendiga estamos estamos otra vez de visita y queremos hermano si es posible que nos proporcione algunas palabritas también ya que hemos aportado con mucha honra para nuestro Señor Jesucristo una pregunta mi hermano que nos ha motivado para seguir trabajando aquí para la iglesia Agila Blanca bueno pues hermano como todos sabemos estamos esperando una convención para recibir a varios hermanos especialmente el hermano Bin Dayal que viene de Trinidad y varios hermanos ministros de otras iglesias nos estamos preparando aquí haciendo estos edificios anexos al tabernáculo lo que estamos haciendo aquí es la cocina esto es lo que va a hacer la cocina y contigo hacia el otro lado hacia el lado derecho tenemos lo que va a ser el comedor y ya están otros hermanos también preparando lo que es la mesa nos salimos de la palabra entiendes nos comprometemos un gran nombre un gran nombre ya está para allá hacia el frente de la cocina nosotros tenemos lo que son van a ser ubicados los baños para los varones y para las mujeres en la puerta de acá dentro de la cocina será la entrada para el baño de las mujeres y en el lado contrario hacia afuera es el baño de los varones hacia el lado de allá también están ubicados también una estructura que va a ser utilizada por los jóvenes para talleres ellos tienen talleres de impresiones en fundas y otras cosas más hacia el lado de allá va a ser utilizado en esta ocasión como dormitorio para mujeres hacia más allá también hay una una estructura también no se ve desde aquí una posición más allá de la vegetación una posición de portadores eso es para hospedaje de varones así es hermano todo para la gloria del señor jesucristo para eso estamos laburando y para eso nos estamos dedicando amén hermano esperando toda adversidad saludos a todos los hermanos el señor les bendiga dios le bendiga hermano dios le bendiga hermano dios le bendiga hermanos no se me escape nadie una unas pequeñas palabritas dios le bendiga mi hermano perfecto está trabajando también aportando para la iglesia águila blanca que nos puede decir unas pequeñas palabras más rapidito bueno que le doy gracias a dios por dar la oportunidad de estar trabajando para la obra para poder disfrutarnos en la convención que viene poder juntarnos con los hermanos y escuchar su palabra que nos cambie llenarnos de su palabra amén hermano dios le bendiga dios le bendiga mi hermano Rory dios le bendiga las pequeñas palabras bueno estamos aquí trabajando con un entendimiento de que todo lo que podamos hacer en esta hora tanto lo material como lo espiritual sea hecho para 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 la gloria de dios sabiendo de que bueno en esta vida es nuestra oportunidad de mostrarle a el que estamos de parte de nuestros unidos de cristo así en la obra natural como en la espiritual hay una obra natural que culminar y también muy importante y la más importante la espiritual estas obras reflejan el tipo de fe que nosotros tenemos y bueno nuestra obra espiritual también es ardua y hay mucho mucho por hacer y bueno y bueno también esto muestra para quien estamos trabajando y también el propósito que dios dios tiene no estamos preparando un ambiente natural para que también pueda haber un ambiente espiritual de desenvolverse en este lugar entonces dios vamos a crear una atmósfera donde hijos de dios van a ser bendecidos y bueno damos gracias al señor por ello y vamos a seguir trabajando porque es muy glorioso lo que dios tiene para con nosotros bendiga que le dice el resto de los hermanos el resto de los hermanos que y bueno que capten la visión de esta obra captemos la visión de esta obra y y y hagamos lo más posible que todo nuestro esfuerzo lo enfoquemos en en la prioridad de esta obra que es la palabra y después en estos tiempos finales esta es la batalla final para nosotros que podamos poner todo nuestro empeño y hacer lo que el espíritu nos está nos está nos podemos decir inspirando o revelando a hacer esta obra también a todo aquel que que desee la palabra en esta obra el espíritu y la esposa dicen ven aquel que quiera beber venga y beba gratuitamente Dios le bendiga Dios le bendiga hermano ¿entiendes? solo uno que está dispuesto a que la palabra venga de escena está dispuesto a que Talía salga de escena solo uno ¿entiendes? está colocando usted la palabra de Dios en escena entonces mire miremos aquí en la otra habitación donde dijo el hermano que están que va a ser esto para para baños baños para mujeres y al otro baño el otro lado baños para para varones toda esta área es de ya de la iglesia con esfuerzo que y mucha mucha alegría se adquirió estos terrenos y ahora está ya eh se ve ya la construcción en este sitio la parte posterior aquí está la la el jardín y acá está todos los todo 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 la extensión mismo del área del terreno de los de los de los de la iglesia entonces vamos a ponernos acá al frente para la mejor ubicación para divisar lo que es mismo y cómo está quedando después de algunos meses después de algunos meses no esta es la casita a propósito esta es la casita de del hermano Mariano que es dueño de este de este terreno que él nos vendió en este momento no se encuentra pero sabemos de que él está aquí entonces mire entonces aquí estamos ya en la parte frontal donde podemos ya observar todo lo que es la iglesia la iglesia misma la construcción de la iglesia vamos también a hacer aquí una preguntita a todos mis hermanos a ver si es posible que no ellos también nos pueden dar un testimonio de lo que están trabajando mis hermanos Dios le bendiga queremos un testimonio de cualquiera de los tres hermanos sino por falta de de lo que queremos es sacar una evidencia de que como como es la razón el motivo por la que nos impulsó a hacer este trabajo hermano cualquiera de los tres nos podría decir alguien más cerca más cerca más cerca él es el que pone el deseo en nuestro corazón para empezar a obrar por él nosotros empezamos a ver por la biblia todos los tipos que empiezan a obrar encajan perfecto porque el profeta dijo que nosotros íbamos a hacer a vivir la misma vida que vivió la iglesia alfa mira ellos todos empezaban hacían sus reuniones cada semana mira nosotros hacemos una reunión una reunión cuesta pero ellos hacían semanal sus reuniones eran cinco mil tres mil cinco mil personas se iban no iban pocos así que mira si nosotros ponemos una carga en nosotros un deseo de identificarnos por la palabra son cosas gloriosas que dios empieza a obrar ve no son no nosotros no podemos hacer eso sino dios es quien empieza a mover todas las cosas poniendo el deseo en el corazón de cada uno de los hermanos para que pueda o sea poseer ayuda en algo en la iglesia queda poco tiempo no para la gran fiesta que se va a tener aquí si mira que no falta mucho tres semanas tenemos que todavía hay un montón de cosas para hacer pero es posible con cristo es posible todas las cosas que se tiene que hacer amén amén Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano eh usted también desea hablar un ratito a ver mi hermano unas palabritas que nos puede decirnos eh claro no es muy eh glorioso porque el profeta dice que obras de la fe expresada amén entonces al mirar puede para la gente parecer algo sencillo no pero gente moviéndose movilizándose de diferentes lugares porque Dios ha colocado algo en el corazón no porque nosotros no nos sentíamos antes como era tal vez no no estaríamos aquí porque yo sé que cada uno tiene cosas pero al mirar esto debemos ver que Dios esté en la escena logros tomando lugar Dios mismo quitando el egoísmo creyente de nuestro corazón a través de que nos hicimos por pecado siempre venimos con un concepto de que solamente las cosas que lográbamos era para nosotros y para nuestra familia natural amén pero ahora podemos ver hermanas aún en la cocina eh preparando los alimentos los hermanos viniendo dándose un tiempo para trabajar y todo eso pero no es algo natural amén no es algo normal pero eso es lo que el diablo quiere que veamos si en una unión sobrenatural que se ha presentado hoy mismo por ejemplo Perú Tumbes y Milagro Ecuador que nos puede decir al respecto correcto porque en realidad en lo natural nunca hubo una unidad siempre hubo una pelea entre los ecuatorianos y los peruanos pero cuando se trata de la palabra porque el profeta dijo eso es lo que nos une realmente amén porque en la palabra no hay no existe raza podemos ser de otro color de lo que sea pero la cosa que tenemos en común con el profeta es la palabra amén entonces al mirar eso eso es lo que nos une porque eso era lo que a la iglesia alfa los unía entiendes porque ellos eran diferentes cada uno tal vez unos eran tal vez más pobres otros tenían más dinero pero algo porque ellos estaban juntos era la palabra eso era lo que hacía y que su compañerismo sea fuerte entiendes eso era lo que hacía que ellos cada día porque la biblia dice que cada día se reunían pero era porque ellos tenían un objetivo y porque habían puesto en protagonismo la palabra amén entonces lo mismo hoy no por eso podemos ver grandes cosas tomando lugar entiendes hermanos dejando sus trabajos que tal vez pueden ir a otro lado y tal vez ganar más ganar más dinero en otros lugares porque seguro les pueden pagar más que acá pero que les hace venir acá y dejar su trabajo tal vez mira acá te ofrezco más dinero y todo esto pero dejar todo eso y venir acá para trabajar para la hora parece algo sencillo pero no es sencillo que les dice por último al resto de los jóvenes entonces eso debe a nosotros ¿no? animarnos a cada uno de nosotros porque al mirar esto ¿no? nuestra fe es estimulada ¿me entiendes? y debe ser porque podemos ver lo maravilloso que es Dios con nosotros porque la expresión del amor de Dios siempre ha sido el da su palabra esa es la expresión de él de su amor porque eso dice San Juan 3 ¿no? de tal manera amamos Dios al mundo que Dios es su único hijo Jesús y Jesús era la palabra entonces siempre que Dios ama siempre dará la palabra entonces ahora el profeta dijo obras es la expresión de un corazón agradecido de haber sido salvo ¿me entiendes? entonces a nosotros al hacer esto no lo hacemos tal vez porque decimos bueno tal vez por esto no vamos al cielo no sin ningún objetivo de eso porque sabemos que no es por obras Pablo dijo no es por obras es por gracia que somos salvos entonces pero lo hacemos con un entendimiento porque sabemos lo que él hizo por nosotros nos amó dio su vida por nosotros entonces ahora lo menos que podemos hacer es esto dar nuestra vida a favor de él si se trata de hacer algo por él a favor de él aquí está aquí está nuestra vida Señor tómala úsala no solamente decir bueno tengo que estudiar y leer sino cuando se trata de hacer algo por la palabra ahora es el tiempo de demostrarlo entonces Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros a mí y a cada joven cada uno debe entender eso Dios dándonos la oportunidad para poder demostrar realmente porque a veces uno habla habla pero fe no es algo así de suelto como hablábamos no obras es la fe expresar entonces con hechos con obras uno puede expresar realmente uno ama la palabra entonces eso es lo que Dios ha estado haciendo Dios le bendiga bueno en su interior vamos a divisar un poquito aquí no Dios le bendiga hermano no sé si usted desea una pequeña palabrita mire éste en este en el interior ya aquí están poniendo las baldosas Aquí le llaman la cerámica Los hermanos que están Seleccionados para este tipo de trabajo Están aquí Entonces aquí a mi hermano El que siempre desde que inició la obra Ha estado acompañándonos Mi hermano Si nos puede proporcionar unas palabritas Como testimonio Que le motivó, que le impulsó Para seguir aquí trabajando con la iglesia Águila Blanca Bueno, yo le venía hermano primeramente A todos los hermanos que están escuchando Esta grabación Y para mi ciertamente es un privilegio Poder elaborar aquí Aquí en Tabernáculo Águila Blanca Porque Es un momento donde Uno se siente muy agradecido A causa de que Dios está Abriendo la palabra cada día De tal manera que Él Por medio de sus siervos Siempre nos ha expresado De que Todo lo que Dios estaba Escribió Todo lo que Él estaba Escribiendo En la Sagrada Escritura En esos 66 libros Dios estaba expresando De que Él estaba Pensando en nuestras vidas Por lo tanto Por lo tanto Ahora mirando la palabra Cómo se está revelando Cómo Dios está abriendo la palabra Eso muestra Eso muestra de que Dios Todo su misterio Todo su programa Toda la palabra Todo lo que a Juan No le permitió ver Todo lo que a Daniel No le permitió entender Todo su misterio Dios lo reveló en este tiempo Por lo tanto Nuestras vidas Se sienten muy agradecidas De lo cual Eso es una gran motivación Que nos lleva a laborar Aquí en Águila Blanca Por lo tanto Como mi hermano expresó Digamos que aquí estamos Desde que comenzó la obra Como Neemías Viendo de que esta obra Natural y espiritual Sea edificada Para que así Muchos hijos de Dios En diferentes tiempos Que Dios le permita También entender Esta revelación De la palabra De la hora También puedan venir Y regocijarse Y ser de bendición Este hermoso lugar Que estamos construyendo Para escuchar La palabra del Señor Se aproxima Una fiesta En diciembre Si la primera semana De diciembre Se aproxima Una gran fiesta En donde estamos Con expectativa De poder escuchar Lo que Dios tiene Una vez más En nuestro medio Por medio también De nuestro hermano Vin Vin que viene Muchos siervos de Dios Vendrán Y estoy seguro De que será Una gran bendición Por lo tanto Pues Cada hermano Que Que desee venir También está invitado Porque es una gran bendición De parte de Dios Que Dios tiene Para nuestras vidas Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Si puedo Pasar por ahí Esta es la manera Como ellos están Laborando Cada quien Cada hermano Sabe Sabe su Su trabajo Esto es lo Lo principal Lo más sorprendente De que Como es que Muchos hermanos Que pudiendo Como dijo El otro hermano Pudiendo Que a lo mejor Afuera Ganar mucho dinero Y vienen A entregar Su Tiempo Su tiempo Tan grandioso De ellos Entonces Mire Este es Aquí es donde Se va a ubicar El púlpito Está en En construcción Y lo más Extraordinario De esto Es de que Como en lo Sobrenatural Juntaron Tumbes Tumbes Perú Y Milagro Ecuador Vemos que aquí Hay unos hermanos Que están trabajando De la iglesia También del hermano Nuestro pastor Amancio De la iglesia Águila Blanca También allá En Tumbes Entonces Buenos días hermanos Me gustaría que Que me pudiera Dar unas pequeñas Palabritas Si es posible Dios le bendiga Si Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga A todos Estamos contentos Porque Estamos trabajando Sabemos que Es una obra Como de un hombre Si no estamos Hablando Que es una obra Para el señor Y Estamos contentos Por eso Estamos trabajando Para Que le motivó Que le Que fuerza Le trajo Para Para